Fidel era un hombre tan extraordinario, que Fidel sabía de todo. Yo me recuerdo una vez que los guardias llegaron a las Mercedes, y ahí se murieron a Las Vegas. Y Fidel dijo, bueno, si están entre Las Vegas y Las Mercedes, ellos tienen que estar traficando de noche y por ahí seguramente. Y le metió una emboscada, y le mató unos cuantos, y cogió armas, y hizo de todo. Es que las cosas que se le ocurrían a Fidel eran una genialidad en todo. Lo diseñó todo, lo previó todo. La ofensiva, la contraofensiva, la reofensiva, y cuantas cosas hubo en la Sierra Maestra, diría Fidel. Y un día me mandó a buscar, y me dijo, guerrita, yo sé que a ti te están buscando por allá abajo, y si te cogen te van a matar, pero yo necesito que bajes a cumplir una misión. Y me dijo, apresuradamente le contesté al comandante, yo voy donde usted me mande. Me dijo, mira, te tengo preparado este papelito, con varios nombres, para que te los aprenda bien de memoria. Si te coge el enemigo, tú lo vas despistando, le dicen que entraste por aquí, por aquí, y nunca dices el lugar donde estaban los nombres. Pero qué pasó, eran como 20 nombres, yo me lo iba aprendiendo de memoria, así un poco, no los que me sabían, pero otros no. Y me equivocaba, y me decía, eso no va ahí. Y yo volvía, me empezaba de nuevo, salí de Calle Pino, entré por Jivacoa, de Jivacoa al Puleal, de Puleal a Mercedes, la Mercedes de la Vega, etc. Dice, eso no va ahí. Y a la tercera vez que me dijo, eso no va ahí, me dijo, guerrita, tú con esos espejuelitos, y esa cara inteligente eres más bruto que el mismísimo carajo. Pero tienes que cumplir la misión, y si te coge, muere con dignidad, no metes pa'lante. Cuestión que le ha llevado muy, 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 muy adentro siempre. Eso que me dijo Fidel. Él se había peleado conmigo por distintas razones. Y entonces salimos de once, me montó en el jeep y cogió los espejuelos, empezó a masticar los espejuelos. Él siempre estaba así. No me habló cuando llegamos a la presa, niña bonita. Me dijo, a ver, ¿cómo es el invento este que tú has hecho? Yo no he hecho ningún invento como el Andes, se lo han hecho los ingenieros, yo lo que he hecho es dirigirlo. La construcción. ¿Qué motores son esos? Son ingleses. ¿Qué vale un motor esos? 3.125 pesos. ¿Cuántos aspersores mueve cada motor? 76. ¿Cuántos mueven los cuatro motores? 2 hectáreas. Tengo que era el tremendo jovedor montado en el jeep y nos estuvo todo el día dando vueltas por ahí. Ese optimismo, esa perseverancia, esa intranquilidad, esa inconformidad con todo. Si tuviera la desgracia que era hermano en el mismo, moriría como me lo pidió Miguel, morir con dignidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video